La historia de los創os La historia de los創os La historia de los創os La historia de los創os ¿Quién le 3 a 5? Kdeni, Macheco, venga neighbors El actor Alte, Cantagena, Bolívar Cantante y compositor surgió en el año 64 en el programa de televisión ¿se acuerdan? Juventud Moderna ganador del programa Mano a Mano Musical en el año 70 que dirigió en esa época el maestro Alfonso Lizarazo duró muchos años en Argentina che, pero no llegaste a Argentina y en Venezuela también bueno éxitos de esa época ay, he sabido que te amaba tantas serenatas y tantas canciones de esa época y si yo fuera rico entre muchos Kenny que rico, mi hijo oye, muchísimas gracias yo creo que de pronto soy de los pocos que tienen vínculo directo con la Universidad Santo Tomás duré cuatro años parqueándome aquí al frente esperando no, no sería que sea en serio esperando todas las noches a mi esposa que es la madre de mis dos últimas hijas regresada de la Santo Tomás entonces yo estoy muy vinculado a esta Universidad pero es primera vez en la historia de la música colombiana que un claustro universitario tiene la gentileza de rendirnos un homenaje a los artistas nacionales yo creo que nos hemos quedado muy cortos hoy en brindar un aplauso en primera instancia a a Catalina no, 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 sí y a Manuel que han sido los los organizadores pero al señor rector de la Universidad Nacional de la Universidad Santo Tomás porque se dan cuenta que al que anda con la mía algo se le pega oigan a la Universidad Santo Tomás por tener la gentileza de rendirnos este homenaje que ha sido no solamente no solamente ha sido lo vamos a llevar eternamente en el corazón sino que nos han mostrado parte de lo que nosotros mismos hacemos de una manera altísima como es lo que hemos presenciado esta tarde de los conjuntos de las danzas de la orquesta y de todo lo que ustedes vienen haciendo acá la verdad es Cauta conocida internacionalmente ah, de la verdad sí, claro conocida internacionalmente como la Negra Grande de Colombia se inició como bailarina nada más ni nada menos que con Delia Zapata Olivella con el cual visitó sin número de países del mundo China, Rusia, Alemania y otros países de Europa destacada cantante de música popular colombiana y en el 58 debutó en el Teatro Olimpia de París representó a Colombia en el Festival Mundial de la Canción en Sofía Expo 70 en el Japón ¿qué más? tenemos aquí Festival de la Otir en el año 75 entre sus sépticos se recuerdan no digo más mi Buenaventura el Boga Boga Bogando campesino de ciudad tío Guachupecito a la mina a la mina no voy ¿te acuerdan? yo me llamo Cumbia Chambacú etcétera etcétera mi Negra Grande de Colombia ¿qué tal? muy bien esto que le acaba de pasar a Julito me pasó a mí hace muchos años que resulta que el ingenio Manuelita me apoyó para sacar un disco y cuando estaba yo estaba en el estreno del disco digo yo gracias a los señores de Ingenio Providencia me puse blanca la verdad gracias gracias a ustedes gracias a ustedes no voy a decir nunca porque termino en real gracias al señor rector de la Universidad de Santo Tomás gracias nosotros hemos tenido realmente la obligación de hacer quedar bien a nuestro país representándolo en diferentes partes del mundo pero yo quiero contarles una cosa que hay que defender aquí el único país de América donde la UNESCO tuvo una oficina para investigar la música colombiana fue aquí en Bogotá y sabe por qué la pusieron aquí en Bogotá porque encontraron después de hacer un recorrido por toda América que el país que el país más rico en ritmos más rico musicalmente es Colombia y nosotros nosotros no no lo sabemos no es extrañar se hizo una investigación exhaustiva se llevaron todo ese material nadie dijo nada nadie preguntó para dónde se lo llevaron pero no se extrañen ustedes que cualquiera de las músicas que nos llegan de otras partes de pronto encuentran ustedes unos cuantos compases de música colombiana y nosotros seguimos sin decir nada seguimos sin protestar seguimos sin defender lo nuestro seguimos sin ser unidos señores yo luché en la época que estuve trabajando en esto porque fuéramos unidos porque nos unieran o porque nos unieran otra causa no se pudo pero ya es tiempo de que estos jóvenes que han comenzado lo hagan por favor únanse defiendan lo nuestro defiendan nuestras raíces defiendan lo que nos corresponde muchísimas gracias Manuel Orozco natural de San Martín Meta poeta cantautor y coplero natural de San Martín Meta conocido popularmente como el clarín del llano grande quien durante más de 30 años ha divulgado la música popular llanera nacional e internacionalmente entre sus obras más conocidas se recuerdan Quebrada Blanca Mujer Llanera Loma Linda Llano Libertador Grito Bolivariano entre otras ha publicado trabajos discográficos más de 13 ¿no maestro? ¡uh! hay uno último que tengo el honor que tú me lo regalaste ¿a eso te acordás? y ha participado además en la serie de televisión Hato Canahuay La Potra Zaina y Carmentea Tocayo ¡alvaría! muchas gracias solamente quiero presentarme y despedirme a la vez con una pequeña estrofa lo de nosotros primero a donde quiera que vaya y aunque tenga cierta falla vivo orgulloso de ello por eso nunca me amello no retrocedo ni un palmo y ojalá que esté cercano lo que dijo en mi canción de ver libre la nación de tantos seres extraños natural de Uga ¿de dónde? de Cartago sí damas y caballeros buenas tardes soy de Cartago Valle del Cauca pero hay gente que me cree costeño y me siento también costeño porque somos colombianos todos me cree en costeño porque compuse una cumbia que dice a la orilla del mar del mar caribe allí está Cartagena la heroína y compuse otra que dice no puede ser señor no puede ser señor tú no consentirás que unos hombres sin fe pretendan destruir tan hermoso lugar donde duerme la noche al arrullo tenaz del canto de las aves y el oleaje del mar isla de Salamanca tú no consentirás de Salamanca de Salamanca de Salamanca